En el primer tiempo no echan a Juan Robaina, para mí mal echado, pero la decisión la toma el árbitro y es el que manda en eso. Después con uno menos se nos hizo cueta arriba, ellos en el segundo tiempo no entraron bien con un buen toque por el segundo palo, que no hacen el gol, pero estuvo luchado, nosotros jugamos, abusamos a veces mucho en los pelotazos, pero no teníamos otra, al jugar con uno menos, después quedamos con tres puntas y jugamos con tres en el fondo y bueno, el resultado se lo dio negativo. En el segundo tiempo vimos una apuesta en ofensiva, jugando con línea de tres, quizás a veces dejando algún espacio, pero yendo a buscar el partido, jugando bien del locatario. Sí, sí, la realidad era esa, yo soy una persona que si pierdo 1 a 0 y pierdo 5 a 0, voy a perder tres puntos, más allá que a veces acá juegan los goles, pero está, yo le tenía confianza a los chiquilines que podían empatar en cualquier momento y bueno, nos jugamos a que fueran todos para arriba y lamentablemente tuvimos un par de oportunidades ahí que no se nos dio, pero hubo unos buenos trabajos que se vieron de ellos, las ganas que pusieron, el esfuerzo, que lamentablemente no se les dio, pero yo me voy contento por eso mismo, por la entrega que tuvieron. Aparte, bueno, quedan todavía partidos para jugar y para ir a buscar la clasificación, más allá que condiciona un poco el hecho de que en la última fecha son, digamos, tienen libres. Sí, sí, vamos contra Carmelo en la próxima y bueno, no iremos a jugar el todo por el todo, sabiendo que podemos, que es una realidad, que no es que vamos a ir por las dudas, sabemos que podemos ganar ese partido y bueno, vamos a ir a salir a ganarlo. Si no se nos da mala suerte, el tema que ellos dejen todo dentro de la cancha, que es lo que yo les pido y yo tengo la confianza en ellos que sí, que se va a dar el resultado. Aparte, alguna chance, más allá de la inferioridad numérica, tuvo San José Interior, ¿no? Quizás en una, bueno, uno de los zagueros que estaba en el área allí lo sorprendió, la pelota no pudo definir, Morgan también tuvo una que la robó muy bien y tuvo posibilidad, ¿no? Las chances se generaron más allá de la inferioridad numérica. Sí, se generaron, sí, es como decís vos. Por ejemplo, Morgan tuvo más el intento de ser más compañero que egoísta, que quizás ahí a veces nos falta ser un poco egoísta para poder rematar al arco, sin recriminación, si no son cosas para corregir. El zaguero, como decís vos, nuestro llegó ahí sorprendido, la quiso parar en no definir de primera y se le fue. Tuvimos varias oportunidades ahí, ellos se metieron atrás y bueno, nos jugaban al contragolpe. Y como decís vos, con uno menos, nosotros lo tuvimos adentro del arco a base de fuerza y gana, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, que la próxima fecha contra Carmelo, ¿no? Se pueda lograr la clasificación o por lo menos esperar con buenas expectativas la última fecha. Sí, esperemos eso. No pase justo lo que nos pasó el año pasado, pero bueno, está. Hay que laburar y a veces se dan los resultados, a veces no.